En el Teatro Municipal Washington Ricaurte de la ciudad de Macas se llevó a efecto el Encuentro de Turismo con la asistencia obligada de los servidores turísticos del Cantón Morola previa a la entrega de licencias anuales de funcionamiento para el año 2024. Un encuentro de turismo en el cual involucramos a los servidores turísticos, emprendedores y también a los estudiantes. Lo que buscamos con este encuentro es conectar las experiencias, los conocimientos a través de los diferentes expositores que el día de hoy están exponiendo sus conocimientos. Tenemos lo que es la Universidad de la SUAE con Ronald Chaca, tenemos a Galo Real de Agencias Turísticas y también tenemos a Tatiana de Chichería sobre Cocina de Autol. Lo que buscamos es que también interactuar con los servidores, que ellos nos comenten un poco a través de sus experiencias cuáles son los vínculos que necesitamos dentro del Cantón Morola para impulsar y que nuestro Cantón sea conocido a nivel turístico por los atractivos, por los servicios, por la gastronomía que nosotros ofrecemos. Esperamos que se abra un poco la mentalidad de nuestros servidores sobre la calidad de servicios que prestamos y que también se vayan abriendo puertas a través de qué más podemos ofrecer al turismo, ir mejorando nuestros servicios y sobre todo conectar este turismo con también el tema académico para que los estudiantes vayan aprendiendo cómo conectar nuestros recursos a nuestra cultura y nuestra gastronomía. Como administración estamos comprometidos sobre todo a mejorar la viabilidad de los servicios básicos que es lo que un turista busca cuando va a disfrutar en un lado o en alguna ciudad y es lo que queremos también ofrecerles un Cantón seguro, que los turistas sepan que tenemos aquí seguridad, que sepan que tenemos grandes atractivos, sobre todo la calidad y sencillez de la gente, el carisma y sobre todo que tenemos grandes recursos, sobre todo somos una Amazonía en que todavía respiramos aire puro, tenemos nuestra identidad, nuestra cultura achuaria, achuaria es lo que queremos vender tanto a nivel nacional como internacional, a que nos conozcan. Estamos poco a poco queriendo dar a conocer que somos un Cantón realmente turístico y que la gente no solo se quede en Puyo, no solo se quede en Tena, sino vengan y conozcan lo que como Cantón Morona podemos ofrecerles, esperando que el evento de hoy hayan abierto un poco la mente a nuestros emprendedores, sobre todo también el sector público, el sector privado para que se puedan unir y entre los dos sacar adelante lo que es nuestro turismo. Nosotros acá en Morona Santiago somos muy ricos en lo que es naturaleza, en lo que son plantas, tenemos ríos, tenemos cascadas, tenemos mucho que mostrar a los turistas, pero lamentablemente no tenemos el apoyo de los gobiernos locales. Qué bueno que el municipio se haya preocupado y haya realizado ese primer encuentro. Ojalá no sea el primero y el último. Exista preocupación tanto del municipio como del gobierno provincial. Como lo dijo el alcalde, debemos estar ya organizados por la Cumbre Amazónica que se nos pide en el próximo año. La Cumbre Amazónica de Turismo estaremos organizando más o menos para septiembre o octubre del 2024. Entonces, quienes somos servidores turísticos debemos prepararnos para recibir a nuestros amigos de la Amazonía y vendernos no solo al país, sino vendernos al mundo como un lugar de destino turístico Morona Santiago, ya que tenemos mucho, tenemos mucha naturaleza. Nosotros quizás vemos con envidia baños cómo llega el turismo, pero si vemos baños, además de la hermosa naturaleza que tiene, también tiene artificial, ¿no? Muchos proyectos que han construido. Pero acá nosotros tenemos todo natural. Cuando llegan los turistas, ingresan a un río, ingresan a una cascada, caminan en la selva, se van a una cueva, realmente quedan entusiasmados y asombrados y prometen regresar a Morona Santiago. Lo que nos falta es organización en esta provincia. Lamentablemente no estamos organizados como Cámara de Turismo. Esa es una de nuestras metas. Precisamente yo soy nueva en esta área de turismo, tengo mi emprendimiento, se llama My House en Macas, quinta vacacional Diego Alfonso. Estoy apenas hace un año y medio en este medio en el turismo. Y desde que ingresé, realmente saqué ya todos los permisos legales, me he tratado de unir con los servidores turísticos para formar la Cámara de Turismo de Morona Santiago. Quizás muchos... Existió una Cámara que lamentablemente murió, diríamos, porque quien estuvo al frente no realizó reuniones. Personalmente yo averigüé en el Servicio de Rentas Internas cómo estaba la situación. La Cámara de Turismo en el año 2017 fue suspendida de oficio por el SRI, por cuanto no había declaraciones. Entonces lo que nos hemos propuesto, hemos conversado con el Ministerio de Turismo, conversé con el técnico de acá, nos hemos propuesto crear la Cámara de Turismo, crear una nueva Cámara de Turismo. Y allí estamos, un grupo de servidores como Rómulo Galarza, Frank Limpuente, Enma Arias, Leo Salgado. Hemos realizado ya la primera reunión y decidimos formar un grupo de la Precámara de Turismo, un grupo de WhatsApp que precisamente el día de ayer formamos y estamos invitando a todos los servidores turísticos y aprovecho su medio para que todos los servidores turísticos se unan a este grupo y formemos la Precámara de Turismo. Existe toda la apertura del Ministerio de Turismo en apoyarnos a formar la Precámara de Turismo. La Cámara de Turismo sería para que ya estemos organizados para este evento que tenemos, magno evento que es la Cumbre Amazónica de Turismo el próximo año. Así es que les animo, les invito a todos los servidores turísticos a unirse y organizarnos como Cámara de Turismo y quizás a futuro vamos a ver los resultados. El turismo no solo mueve lo que son los servidores turísticos, sino absolutamente todo. La industria del turismo mueve absolutamente todo. Si llega un turista, ya compra un agua en una tienda, ya puede comprar una ropa, puede comprar una artesanía, el transporte, absolutamente todo. Es importante que todos nos capacitemos, ¿no? Cuando nosotros vamos a baños da envidia realmente porque si uno coge un taxi, el taxista es nuestro guía turística. Él nos dice a dónde ir, nos lleva, nos explica que existe. Acá lamentablemente todavía tenemos esos inconvenientes porque no estamos preparados. Por eso mi llamado a los gobiernos locales, no solo de acá de Morona, sino de toda la provincia, porque toda la provincia es rica en naturaleza. Al gobierno provincial para que nos capaciten, para que nos ayuden con la organización y podamos estar dispuestos para recibir a los turistas.